Tienes que llegar a un santigrín sentimental y en tu perfil de soledad Venías de un amor, huías de un error, traías la ilusión herida Yo ríe de par en par en mi vida, hasta que en buen día me animas a entrar Y me distinto de amanecerlo así, como un jugador así Como elegí tus ganas de creer, traías el amor de mí, bajo de tu piel La magia de sentirme viva, me aferró a tu vida Me sentí mujer y después de amarme, te di mi amor, mis lágrimas Me sentí mujer y después de amanecerlo así, como un jugador así, como un jugador así Me sentí mujer y después de amanecerlo así, como un jugador así, como un jugador así ¡Amado! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Amado! 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 Resiste en mí como en tu primavera, arrastrando en tu ideal, necesidad de darte mía. Yo te abrí mi vida, ¿qué puse a ser? Soñabas con un nuevo día, y en tus pupilas el amanecer, te vi soñar, te vi reír, te vi soledad, y compadir tu intimidad. Tu frase me sabía, la verdad prohibida, a primera vez. Tus lágrimas en carne viva, del amor querías, conmoviéndome, y después llamé. Te vi mi amor, mis lágrimas, te vi soledad, y el amor querías, te vi soledad, y compadir tu intimidad. Te vi soledad, te vi soledad, y compadir tu intimidad.